El Ministerio Administrativo de la Presidencia fue certificado como el mejor lugar para trabajar de todo el Caribe. Este viernes el ministro José Ramón Peralta presentó la certificación de la Great Place to Work que así lo establece. Nos esforzamos por ser un gran trabajo eficiente y transparente, pero también gratificante, participativo y que permite el desarrollo de todo el personal que lo compone. El MAPRE compitió contra 23 instituciones del país y otras naciones de la región para seleccionar el mejor clima laboral. La institución o empresa primero se mide a través de una encuesta interna y luego se somete a una autoría.